Bueno chicos, os voy a presentar este dupes, ¿vale? Es un dupes con dos enteadas, con terraza. Vamos a analizarlo todo. Voy a dar la vuelta para que veamos todas las posibilidades que tenemos, ¿de acuerdo? Así vais a ver qué idea. Puede ser para un inversor o puede ser para vosotros. Dupes con terraza. Es muy difícil encontrar hoy por hoy. Ahora mismo, en Oviedo, con estas vistas, una propiedad como esta. Voy a dar la vuelta y la vamos a analizar todo. Vamos a girar la cámara y vemos. Estamos haciendo todo lo que es la terraza nueva, ¿de acuerdo? Vemos, tenemos la nota registral, tenemos todo preparado, incluso hemos tenido esta nota continuada. Tasación bancaria la entregamos perfectamente de esta propiedad. Y te regalamos la tasación bancaria incluido dentro. Podemos hacer una habitación aquí, ¿vale? Tiene tres habitaciones o podemos volar y tener un super salón, ¿de acuerdo? Es así. Bien, se va a entregar con la terraza reformada. Tenemos la enteada por allí. Entonces, ahora mismo tenemos tres habitaciones y dos enteadas, ¿vale? Os dije, tiramos esto, tenemos super salón. Que no, tenemos una habitación. ¿Podemos sacar dos habitaciones? Sí, porque vemos que por el fondo que tenemos de este baño, podríamos entear por aquí, hacer que este baño tenga una utilidad, hacer una enteada por allí, utilizar parte de esto y tendríamos dos habitaciones que una tuviera acceso a la terraza. Por ejemplo, ¿de acuerdo? Pues por ejemplo. O cerrábamos aquí y te enteamos pues un huevo. Vemos la enteada que está, os lo voy a enseñar, que la tenemos aquí, ¿vale? La enteada está aquí, pero tenemos dos enteadas. Esto me gustaría volarlo. Volarlo voy a hacer una zona diáfana, abierta, nos generaría esta esquina que parece un derrape, nos quita un abierto, cerramos aquí, tenemos más amplitud y arriba, dependiendo de lo que nosotros queramos hacer, tenemos una acción o tenemos otra. Mira. Tenemos autenteada por ahí, ¿ok? Autenteada. Yo esta zona la veo bien, la podemos condenar, yo la condeno, la cierro. Vale, tengo una habitación. Oh, tengo esta habitación y me largo por ahí. Un baño amplio, ¿vale? Un baño amplio. Como podéis ver, un baño amplio. Tenemos en la versión horizontal en nuestro canal de YouTube. Es un amplio, sí, amplio. Cerramos y vamos para esta habitación que puede ser muy grande. Y aquí podemos hacer una zona, imagínate, de habitación suite, que aquí tengamos, pues un vestidor, nuestra zona, una zona de telete abajo, lo que quieras. Date cuenta que es un vestidor por aquí y vestidor para allá. Esta es la base que os puedo aquí decir en este. Estamos en 165.000, mejor dicho, 164.500, que fue lo que nos aprobó la negociación, el propietario. Después de tener otros puestos, con la infección, con todo, entregando, pues es bastante importante. Ahora, en ese inversor, cierro aquí, reutilizo este espacio, este espacio lo reutilizo para ganar las habitaciones y tengo dos pisos. ¿Por qué? Porque yo, al tener dos enteadas, esto lo condeno, lo condeno porque tengo enteadas, lo condeno, tengo enteadas por arriba, es decir, tengo muchas opciones, ¿de acuerdo? Es un piso que tiene muchísimas opciones. Estamos aquí con Ramón, trabajando, amargando un poco. Ha salido en vídeo, te ha visto más de mil personas, por lo tanto, tienes diez días. ¡Eh, tienes diez días! O sea, aquí las cosas teanterías. Esto fue una jugada, fue un cierre. ¿Eh? Verdad o mentira. Ahora, ya está, lo siento, es lo que hay, los directos, totalmente. ¿Vale? Te hagamos toda la terraza, ¿eh? Eh, vienen peán putas, en ese sentido, oye, ¿es cuánto? Y Ramón, eh, claro, que sepa Ramón que estamos en directo, totalmente. Eh, lo veis y estamos, o sea, es la última oportunidad que tenéis, vosotros mismos. ¿Creéis que esto va a estar aquí eternamente esperando a que tú te decidas? No, no va a estar eternamente esperando a que tú te decidas. Va a venir alguien y lo va a coger. No sé quién, a mí me da igual. La cuestión es venderlo. Ya lo teníamos vendido. Taxación, tema de nota registral, todo lo tenemos arreglado. Suamente, falta una firma. Con un 15% puedes comprar esta propiedad, sí. Sí, porque en la tarjeta la tenemos bastante alta. Bueno, buscamos un 20. 10 y 10 para buscar un 90, un 85, 15 y 10, 25. 25 estamos sabiendo que con unos 45 puedes comprar un duper. Y hacerlo a tu gusto. Pero el duper lo tienes, que es lo importante. El sitio está, es González Besada. Estamos en una muy buena ubicación. Si queréis saber más, no lo dudéis. Mi compañero Nortesol, todos mis compañeros de ESP, todos, cualquiera que quieran. Sabemos que colaboramos. No os preocupéis, mi producto es vuestro producto, compañeros. Y aquí estamos para pelearlo. Un fuerte abrazo y nos vemos en el siguiente vídeo.